Ahora sí, la hora de la verdad, Galácticos, no hay más nada, ni antes ni después, el miércoles contra el City para meternos, o no, ojalá que sí, en la final de la Champions del 28 de mayo de Milán, los 11 que yo quiero ver para eliminar al City de una vez por todas, los siguientes, Keylor Navas en la puerta, Pepe y Ramos los centrales, obviamente contaremos con la experiencia, y todo eso, por la derecha Carvajal, por la izquierda Marcelo, centro del campo, para el equipo, digamos, ya lo hemos dicho, el 11 de gala, Casemiro, Kroos y Modric, y arriba, si la astrología de las lesiones lo permite, pues la BBC, Gareth Bale, Karim Benzema, y Cristiano Ronaldo. Como tú has dicho, Vitaly, la alineación que tú quieres y la alineación que Zidane quiere, pero no sabes si va a poder poner, yo creo que Cristiano, por lo que se dice, va a jugar, si no podría jugar Cristiano, metería Lucas Vázquez, y si se le cae Benzema, entraría Gessé, es los cambios que ha ido haciendo, delantero por delantero, y un jugador de banda por un jugador de banda. Yo creo que un poco por la emotividad, el partido arrancará con la BBC, y después, si hay que ir haciendo cambios, los hará, pero bueno, Galácticos, si no le han dado todavía like o suscribirse, parece contenido hermoso hoy día, desde el templo del Devote, aquí en Madrid, pues ya sabes lo que tienes que hacer, y bueno, hablemos de cómo llega el Madrid, cómo llega el Madrid a este partido. Madrid llega ahí, plena pelea por la Liga, y con un resultado de allí, bueno, complicado en el sentido de que un gol ya te obliga a ganar, y bueno, pero estamos a una victoria en casa contra el City de estar en la final de Champions, así que yo creo que el Madrid llega en una situación en la que no se imaginaba hace dos, tres meses, porque sigue peleando por la Liga, y está, insisto. De repente no podemos ir a un doblete ahora. Es verdad que el resultado ahí fue peligroso, pero yo creo que llega motivada además la racha de 10 partidos seguidos en Liga, que probablemente terminen siendo dos, es una gran racha para la primera temporada de Zidane. Yo creo que el Madrid llega listo para darle cara al City y decirle… El Madrid ha jugado este tipo de partido muchas veces en los últimos tiempos, el año pasado 0-0 contra el Atlético en la ida, en la vuelta también jugó un partido muy consistente de 90 minutos y pudo encontrar el gol. Con gol del Chicharito, que nos dicen ahí que nosotros hablábamos mal del Chicharito, mentira, no lo crean, no es verdad, no existíamos. Pero bueno, sí, el Madrid llega yo creo motivado, embalado. Bueno, un poco con el tema de las lesiones de Cristiano. Esa es la pierre en el zapato. Esa es la gran duda, el tema de las lesiones, porque como lo hablábamos en la ida, no es solo ya que Cristiano o Benzema estén o no estén, es si están como están. Exactamente. En la ida se vio. Cristiano, por ejemplo, dio un paso al costado, dijo no estoy, Benzema no lo dio, o vamos, a ver, se creía que estaba para jugar. Pero estuvo caminando un primer tiempo. Eso es lo peor. Pero también Zidane, no sé, en el sentido de que como los dos están ahí uncertain, se la juegue con los dos. Porque tú imagínate que se le caen dos en un partido que no lo creo, pero ¿quién te dice que no se va 120 minutos? Claro, yo igual, de todas maneras, en este tema, no sé, Cristiano o el 80 que juegue. Si Benzema no está al 100%, ¿sabes? Para que nos regale un primer tiempo, como nos regaló en Manchester, que descanse. Sí, sí, totalmente, porque Gessé encima, bueno, lo hace bien como delantero centro, es un futbolista vertical, un jugador que, bueno, en el partido de hoy no dejo de tener la mejor ocasión en juego del Madrid. Cuando el 9-pulo, rematando la mejor jugada. Un cabezazo al palo, sí. Un cabezazo al palo, sí. Y, bueno, el partido en sí mismo, aquí hablándolo con Iñaki, ¿creemos que no va a ser un partido muy diferente al que vimos en Manchester? No, yo creo que, bueno, no va a ser diferente al partido que vimos todos, menos Manuel Pellegrini, que todavía cree que el Madrid fue el que salió a empatar el partido. Pero, bueno, más allá de la realidad paralela del ingeniero, yo creo que vamos a ver lo mismo. Un City que está donde quería estar, realmente, porque con un gol sabe que se lo pondría muy complicado al Madrid. Y yo creo que no va a tener problemas, de nuevo, en poner dos líneas de cuatro, esperando que De Bruyne o Agüero puedan cazar uno a la contra. Y entregando al Madrid la responsabilidad, el balón y también poniendo al Madrid en su tejado el tema de cometer un error en una zona caliente en forma de pérdida. Exacto. Yo, por ahí, de repente, la única diferencia que vería es que creo que no se tantearán tanto al principio y el Madrid tiene que salir a buscarlo desde minuto uno. Ahí en Manchester vimos un primer tiempo un poco más táctico de tanteo, de a ver qué pasaba o quién se equivocaba primero. Yo creo que esa podría ser un poco la única diferencia. Bueno, Silva, confirmado que no va a estar. Confirmado. Buena noticia para nosotros. Buena noticia porque es el futbolista que más visión de juego tiene, de la línea de tres que pone por detrás de Agüero. Es el futbolista, insisto, que puede hacer la pausa, que puede, una contra, hacer el segundo exacto en el que la cambie y da el pase de ese ritmo. Exactamente. Yo creo, sinceramente, que va a meter a Toure. Aunque no le tiene tanta fe y Toure estampara poco. No ha estado teniendo un papel primario tampoco. No, no, no. Pero yo creo que Sterling tampoco, desde la lesión, ha perdido mucho protagonismo. Yo creo que ahí Pellegrini va a tirar de galones. Toure ha jugado en ese campo. Toure es un futbolista que ha sido campeón de Europa. Es un futbolista que, cuando está cerca del área, puede hacer cualquier cosa porque la pega bien con las dos piernas. No viene con gran ritmo, pero si tiene una buena noche es un monstruo. Pero hemos dicho eso. Puede ser cualquier balón parado, una falta, cualquier golpeo, pero también sabe Pellegrini que juega con un futbolista que lo va a tener que ir a los 45 minutos si lo saca y que en defensa juega con 10. Si pone a Toure, o sea, porque se exime de cualquier tipo de labor defensiva porque ya no le da el cuerpo tanto y porque también, oye, ahí es la estrella, es el que juega detrás de tal. Así que a ver qué pasa. Bueno, a mí me motiva principalmente lo de Silva porque sobre todo en el primer tiempo antes de salir lesionado es el que estaba siendo más activo y el que parecía que nos iba a generar más problemas y al final se tuvo que ir. Pero bueno, la verdad que no tenemos ni idea de qué va a pasar. Esperemos que sea como sea, 41, 39, 38 van en Madrid. La receta vuelve a ser la misma, 90 minutos o 120 de concentración absoluta, no hacer pérdidas en zonas calientes que es lo que City está buscando. Lo que estaba diciendo tú, ellos estarán esperando alimentarse de un error nuestro, si no los tenemos pues poco tendrán. Claro, yo creo que el Madrid es mejor en todo, es mejor también a balón parado, no desdeñemos la opción de volcar así el partido hacia nuestro lado. Y vamos con un pronóstico, ¿no? Pues yo voy a decir 3-1, yo creo que en algún momento del partido vamos a estar sufriendo o nos lo empatarán o todo, pero el Madrid gana 3-1. Yo voy a ir con un 2-0, o sea, dejaríamos al City a 0 en toda la eliminatoria y voy a ir con un 2-0. Pues 2-0, 3-1 Galácticos, evidentemente queremos saber qué piensan ustedes, qué va a pasar este miércoles de... ¡Ay, de emoción! Miércoles, sí. Y bueno, miércoles de Champions y pues un like y suscribirse y nos vemos más tarde. Y ser felices que estamos a 90 minutos de otra final de Copa Europa, hay que verlo así. ¿Qué? Después de la final hay que ganarlo también. Bueno, pero bueno. Pero bueno, bueno. Paso a paso, paso a paso Galácticos, hasta luego.